¿Qué pasó gente? Estamos en el último día del Beer Fest Internacional. Espera, 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 ¿cuál es esa emoción? Estamos en el Beer Fest, otro año más, en el 2016. Este es el segundo día que yo vengo, esta señora se me coló el día anterior, o sea, el día de ayer. Mentira, el puto tenía que trabajar al día siguiente. Pero aquí estamos representando a Proyecto Manhattan en el Beer Fest 2016. Entérate de todo lo que sucedió, mira todas las bandas, músicas, cervezas, de todo lo que tenemos aquí. Hay un montón de gente entrando. Un montón de cervezas también. Un montón de cervezas, esto va a quedar súper genial, no te lo pierdas aquí en Proyecto Manhattan. ¡Sí! Estamos aquí en el Beer Fest Panamá 2016. Me acabo de encontrar a estos dos chicos, que hay una mesa llena de pintas. Así que totalmente nos pueden decir y les vamos a preguntar, ¿cuál ha sido la mejor que han probado esta noche? Bueno, de por sí la mejor que han probado, ¿sabes? Black, ¿sabes? 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 Black wish, black wish, porter, negra, así como mi alma, así, negra. En verdad la mejor son las Paulaner, nada mejor que las cervezas alemanas. ¡Pues te lo compran! Ya, ya estabas viendo la discusión que se ha formado. Esto sigue siendo full buena vibra, full buenas pintas. Vamos todos para allá, Proyecto Manhattan Beer Fest 2016. Bueno, hey, no sé mucho yo llegué, pero estoy parando bien, ¿sabes? Para estar en este lugar hay que estar en estado estilico. Pero para pasar por aquí, pasé por la gente de Brew Stop. Brew Stop. ¿Cómo? Brew Stop. Bueno, así un poco cholo, disculpame. Este evento está sumamente genial. Me encanta que la comunidad cervecera se hace presente nuevamente en este International Beer Fest. Nosotros acá, los chicos del Brew Stop, estamos muy contentos de participar y ser parte de este evento tan importante para lo que es la cultura en general, no solamente la cultura cervecera. Más, se perdieron los emparedados de pulled pork que teníamos acá. Estaban deliciosos. Unos emparedados tan geniales, unas quesadillas de mongos portobelos ahumadas, tan fenomenales. Hacen un pairing, hacen un maridaje increíble con nuestras cervezas. Si no viniste... Para que la busquen las redes sociales. Ok, nos puedes encontrar en Brew Stop Pty o Brew Stop Panamá en lo que es Facebook, Instagram y también Twitter. ¿Sucursales? Tenemos dos sucursales, una en Viaporras y la otra en Marbella. Bueno, esto fue Proyecto Manhattan con la gente de... Brew Stop Panamá. ¡Sí! ¿Qué pasó, gente? Estamos aquí con las chicas de Lola. Primera vez como trío aquí en el Panama Beer Fest 2016. La acaban de botar en esa tarima. Lo dejaron todo. Bucó Headband, bucó Rock and Roll. Para que nos cuenten algo acerca de la experiencia. Bueno, como tú misma dijiste, es nuestro primer toque como trío, así que había bastante nervios. Por lo menos yo estaba súper nerviosa. Bueno, sí, es un cambio de mindset, ¿no? Pasar de solo, tocar guitarra, hacer coros a cantar. Igual que Maciel, que ahora también tiene responsabilidad de cantar canciones completas. Pero creo que fue una buena vaina. Se sintió bien, la pasamos súper bien. El público, brutal. Bueno, este tipo de eventos demuestra que la gente sí quiere rock. La gente quiere rock más pesado. Y, o sea, amé el público. La gente estaba en súper buen mood y el evento está súper cool. La energía se sintió brutal de parte de ustedes, man. Súper bien. Sí. Súper cool. La verdad que no esperábamos que estuviera así. Y el Panameño está rockeando durísimo. Un saludo para los amigos de Proyecto Manhattan de parte de Lola. Y tú, ¿estás borracha ya? Todo bien, por la ronda. Voy a la ronda, voy a la ronda. Voy a la ronda. ¿Qué tal el Spirit Fest 2016? Ah, estamos en el 2016. ¿Y haces temprano o ya te tardas? Llegué un poco tarde por la culpa de ella, pero nos pusimos al día. Nos pusimos al día. Ok, ok, ok. ¿Qué es lo más que te gustó? ¿Qué cerveza te gustó? ¿Qué cerveza? La cerveza me gustó, bueno, la única que he tomado. ¿Qué tal? ¡Es el más guapo! ¡Es el más guapo! ¿Qué tal el Spirit Fest? Excelente, brutal. Brutal, excelente. ¿Qué quieres para el próximo año? ¿Más guanos en vivo? ¿Más guanos en vivo? Ok. Más guaro, menos plata. Que la cerveza cueste menos. Exacto, en resumen. ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en el Beer Fest, Panamá 2016 con una invitada especial. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia hoy? Bueno, todo bien, todo bien. Me ha encantado todo. Entonces, en verdad, la gente super cool, las cervezas de todas clases. O sea, yo les recomiendo venir en el próximo año, que vengan, que prueban todas las cervezas que hay por aquí. Hay artesanales, hay extranjeras, hay de todo, nacionales. Y yo, en verdad, personalmente, la que más me ha gustado era Frutal, que es de Lirium, se la recomiendo a todos. ¿Está brutal? Un saludo a toda esta gente, un saludo. Bueno, nos encontramos aquí en el Beer Fest, otro año más. Oh, qué bueno. Todavía estoy sobrio, discúlpenme. Esto, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron? Bueno, ¿cómo lo vamos a pasar en Panamá con un festival tan importante como es este? Creo que es una oportunidad para todas las bandas locales, incluso creo que son más importantes. Y las bandas internacionales quedan siempre relegadas, pero sin embargo, nosotros apoyamos al rock and roll. Y esperemos que, bueno, que estas movidas también incentiven a las otras bandas emergentes. Yo creo que lo más importante es que nos divertimos un montón. Espero que la gente la haya disfrutado. Nosotros nos divertimos full. La banda es mitad panameña, mitad venezolana. No te preocupes, mientras tomes pinta... Yo soy panameño y él es venezolano, así que... Mientras tomes pinta, parejo, todo está bien. Ahora la pregunta es... ¿Cómo la pasaste en el show? El show, mira, sinceramente yo estaba... A mí me gusta escuchar la música de lejos para que te escuches mejor. Yo te vi muy lejos. Yo estaba ya en la entrada. Estás como con una chica, ¿verdad? No me viste. Yo te vi en la entrada con una chica tomando cerveza y no viendo el show. Ahí está mi novia allá, vean. Están metiéndome en lío. Yo lo vi, yo lo vi. Yo lo arroba a LFREK en Instagram. Pueden buscar la música en SignCloud, buscando LFREK. Tenemos dos discos, tenemos un tema que él lo está cantando aquí, Churu. Que en Venezuela lo cantó el PRI. Bueno, el Churu fue la porquería esa que brincó. Síganos, escuchenos. Hoy vienen temas nuevos con integrantes, con músicos panamellos que están bien, bien interesantes. Fusiones con otros músicos panamellos. Con bandas locales, vienen cosas muy interesantes. Queremos invitar a Rubén a ver si quiere cantar un tema con nosotros, a ver. Vaya, vaya, vaya. ¿Sabes que esto es el proyecto Manhattan con la gente de LFREK? Y aquí en el Big Press 2016. Un saludo a los panas del proyecto Manhattan. Sigan con lo que es. La movilidad es así, es rock and roll, ¿ok? Apoyan eso nacional. Y sería hasta el fin, la ley me hará resistir. Sin pie, sin aliento, aquí estoy yo. ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en el stand de... El Dictador. El Dictador, estoy totalmente con El Dictador de la noche. Se me ha robado el show hoy. Cuéntanos un poco acerca de las cervezas y tu stand. Bueno, esa es la revolución de la cerveza. Esa cerveza es única, es un Amber Ale, es el primer lanzamiento de esa cerveza. Tiene una especie adentro, un toque especial que es único. Y estoy seguro que eso va a cambiar todo lo que ustedes pensaron antes de la cerveza. Saludos al proyecto Manhattan y espero que estén disfrutando las cervezas en el mundo en general, como somos amantes de la cerveza y un día de la cerveza del dictador. ¿Y tus redes sociales? Es el Dictador Beer. Dictador Beer. Ya lo saben, si es el Dictador Beer. Seguimos con todo aquí en el Beer Fest 2016. ¿Qué pasó gente? Seguimos aquí en el Beer Fest, Panamá 2016. Estoy rodeada de españoles, italianos, de gente de todos lados del mundo. Y panameño. Panameño. Totalmente. Panameño igual. Disfrutando acá de las mejores cervezas, de una súper buena vibra. Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido su experiencia en el Beer Fest? Muy bien, yo es la primera vez que estoy, pero es genial. ¿Sí? Genial, me encanta. Falta la cerveza española, pero bueno, está bien. ¿Qué cerveza española falta? Mau. La Mahu. La Mahu es muy buena. La Mahu. Balboa, por supuesto. ¿La Mahu? Claro, producto nacional. Claro. O sea, Balboa, la cerveza nacional es muy buena. ¿Cuál estás tomando ahora? ¿Raule? Claro, la nacional y la extranjera. Hay que traer aquí. Aquí, la transferencia de todo, todo en la fiesta que por aquí. ¿Sí? Y toda la gente que va tomando. ¿Y cuál cerveza te ha gustado más? Ah, ¿cómo se llama aquí? La cerveza de Alemania, la Weister. ¿Esta es la primera vez o la segunda vez que viene? La primera vez, yo soy virgen en esto. ¿Virgen en esto? Y te han desvigado bien, entonces. Pero bueno, no voy a ir aquí porque estamos dando las cámaras. Gracias, chicos. Esto ha sido Proyecto Manhattan, aquí en el Beer Fest 2016. Gente de todo el mundo, súper buena vibra. Españoles del mundo, saludos a todos. Bueno, nos encontramos acá en el Beer Fest, pasando la súper chévere. Súper, súper, ya estoy abriendo, ya estoy abriendo. ¿Qué tal el Beer Fest la noche de hoy? El último día, lastimosamente, todo lo bueno llega a su final. Claro, por supuesto. Qué lástima que todo se haya acabado, pero bueno, es la mejor experiencia que yo pude haber vivido. Buenísimo todo, hay variedad de todo, está llenísimo. Todo tipo de cervezas, vengan, queda un par de horas. Es la primera vez que vengo y me encanta. Nos venimos de lo oriental, lo occidente. ¡Woo! Acá, ¿cómo estamos acá la gente, los panas? Muy felices, el Beer Fest está muy bueno, hay buena música, muy buena comida. Hay mucha más concurrencia que el año pasado, pero ahora estamos pasando muy bien. Buenos precios, hay más stands que el año pasado, pienso que hay más cervezas que el año pasado. Muy bueno, los precios están buenos, las cervezas artesanales 2x1, la música bien, vengan el otro año. Bueno, estuve en Puerto Manhattan con mis amigas acá del oriente, aquí en el occidente. Están pagados por el video acá en el Beer Fest. ¡No quiero la bolsa! ¡Puesta en la casa! ¿Qué pasó gente? Seguimos aquí en el Beer Fest 2016, estamos con una guerrera. La man está aquí desde que abrieron las puertas. ¿Ayer? Desde ayer cuando abrieron las puertas, va totalmente rock and roll, totalmente por las pintas. No he probado todas las pintas que han ofrecido, pero la que estoy tomando ahora mismo es realmente buena, la High Alive. Y también hay una que se llama la Hipster, que creo que es de la Twin, la Evil Twin. Es bastante buena, es como agua carbonatada, pero con lúpulos. Tengo que recomendar la boqueteña, la de boquete, el boquete brew, no estoy sobra como se llama. Ok, gente, estamos aquí en el Beer Fest Panamá 2016, nos acabamos de encontrar con personas de fuera del país que están disfrutando aquí. ¿Desde qué hora están acá? Nosotros desde como unas horas, una hora. ¿Una hora? Ok, ¿de dónde son? Perdón. De Inglaterra. ¿De dónde estás? De Inglaterra. Bueno, yo soy de Belga, todos somos de diferentes países, y soy Belga, así que estamos acostumbrados a beber. Y creo que es una gran iniciativa de Panamá para hacer algo para mejorar el conocimiento de las personas de Panamanianos sobre las bebidas. Como esta. ¡Cierto! ¿Cuál estás tomando ahora mismo? Esta es esta. Es una bebida inglesa, o una bebida americana. Luego tuvimos una bebida Panamaniana, una bebida alemán, una bebida belgiana, muchísimas bebidas. A mí me gusta más la Derrillion Tremens, en Bérgica, con el elefante rosa. Esa es la mejor, la mejor. Mi favorita es la bebida belgiana que he probado recientemente. Lo que me gusta de este lugar es que no me can't even remember el nombre de la bebida, porque hay tanta opción. Pero fue bueno. Entonces, esto es Proyecto Manhattan, aquí en el Beer Fest 2016. ¡Salud! ¡Salud! Y nos encontramos aquí en el spot de Britney Brothers. ¡Los Brothers! ¡Panama Bruce Brothers! ¡Tengo que decirlo entero! ¡Panama Bruce Brothers! ¡Panama Bruce Brothers! ok cómo está pasando súper bien súper bien creo que el evento está quedando explotado sobre todo hay mucha más gente está buenísimo ha habido buen movimiento ok mira nosotros somos una micro cervecería somos dos socios nada más y bueno todo empezó haciendo cerveza en casa nos gustaba mucho y vamos a comprar equipo empezamos a comprar equipo y voy a ir creo que podemos hacer esto como una oportunidad de negocio empezamos a hacer diferentes géneros de cerveza y hoy en día bueno estamos dándole no estamos acá en la feria realmente lo que nosotros estamos haciendo ahorita es tratar de darle cerveza personalizada a restaurantes y a bares ok mira panama bruce brother es una cervecería que está iniciando 100% panameña 100% panameña no como otras cervecerías grandes que andan por ahí que no son panameñas pero está así le estamos dando duro tenemos varios tipos de cerveza hoy en día tenemos cerveza tenemos plonel tenemos una casa movió buenísima que una plonel con mango se nos acabó ya se movió polo 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 tenemos una cerveza que estamos trabajando para un cliente que una teresa personalizada que una hay pie michelada como la hace que en méxico con tomate tabasco libres y en la ciudad de inglesa toda la vuelta tenemos hambre y tenemos un montón de cervezas y nada estamos empezando a darle a la gente lo que quieran dar la cerveza que tú quieras nosotros la podemos hacer felicidades están votando no gracias espero que esperan sean votando y que los clientes queden satisfechos con esta nueva propuesta aquí en panamá así que este proyecto manhata y se despide los señores de panamá bruce pero